Y seguimos en estos recitales de Live So Café. ¿Por qué? El día de antes de ayer tuvimos la suerte de recibir a la dama del blues. Me refiero a la señora Cristina Dall. Cristina Dall con su grupo de excipients, o los excipientes, nos entregó realmente un show fabuloso, lleno de gente, obviamente, y ella, como de costumbre, teniendo esa gentileza de, antes del recital, conversar un ratito con el laberinto de esta manera. La tecnología sirve para comunicar lo que antes hacía falta a todo un equipo de exteriores. Entonces, qué alegrón que uno tiene cuando, en lo que es mi pueblo, porque en marzo cumplo 50 años viviendo acá. ¿Ya? Ya. ¿Y siempre estuviste acá? Sí, en la misma casa. ¿Vos sabés qué hermoso que es recibirte a vos en mi pueblo? Y, bueno, la emoción de lo que es la negra Dall para todos los que nos gusta la buena música. ¿Cómo viene la historia que vas a hacer hoy? Contanos. Bueno, para mí también es un estreno aquí, digamos, porque en Tuzango nunca, no recuerdo haber estado ni siquiera hace años que no, no, no. Inclusive lo que me sorprende de tu pueblo es que yo hace unos años ya que no venía y ha crecido un montón ahí los espacios, los negocios, está todo como cambiando día a día, así que eso está buenísimo. Así que estoy muy contenta de poder estar acá en Tuzango, en el Zoo Café, que ya lo tenía visto, ya te digo, cuando venía de paseo ya lo veía, pero no sabía todavía de estas propuestas musicales que están presentando hace un tiempito ya. Vos sos del oeste, en definitiva, y con todo lo que venís trabajando, creo que el oeste tiene una cosa impresionante, ¿no? La cantidad de músicos que hay, y muy orientados hacia el blues, hacia el jazz blues y el rock. Sí, son dos geografías, el oeste y el sur, digamos, que son de la misma, en casi la misma frecuencia, porque los sureños son más del rock and roll heavy, ¿cierto? Y estos de acá, la gente del oeste, más del rock y el blues, digamos, esas influencias, sí, es cierto, el oeste es del rock and roll. ¿Vos tenés idea de la cantidad de pibes jóvenes, de lo cual vos sos referente, vos, Vivi, ¿no es cierto?, todo lo que fueron las black and blues, pero que son referentes especiales, ¿tenés una idea de eso? Hay ciertas dimensiones de las cosas que a veces me parece que no las tengo tan claras, inclusive con el tiempo cuando va pasando uno recién, yo por lo menos me pasa recién ahí de poder apropiarme de ciertas cuestiones como esto de la dimensión de la situación. Yo lo veo reflejado por ahí esto, sí que vos decís, en lo que son mis referentes, que yo también tengo los míos, de gente que tocaba ya cuando yo era chiquitita, y que para mí era todo, viste, una cosa así, el sueño del piba, el de la piba, y que después la música me regaló, que creo que fue uno de los regalos más lindos que tuve de poder hacer de ese sueño, de esa fantasía que yo tenía cuando iba a verlos, hacer una realidad. A mí creo que una de las cosas que más me flasheó fue la época en que yo empecé con el piano en el samovar y que compartía con Jorge Pinchesky, por ejemplo, o compartía con Alejandro Medina, con Javier Martínez, para mí eran ídolos, para mí yo los había visto de chica, yo había visto más nada de él, y para mí eran, pero así como, tocarle el celo con las manos, y de repente tenerlos al lado mío tocando, para mí creo que eso fue así, todavía me sale la piel de pollo, como digo yo. Sí, evidentemente. La última vez que tuvimos la suerte de charlar contigo, hablabas de toda esta cuestión del interior, de una suerte de fuente que viene, y yo estaba pensando, digo, la negra lo hace siempre eso, uno escucha el blues, o te escuchan un funk, lo que fuere, pero hay una transmisión muy especial tuya, que marca una intimidad que la compartís con el público, y eso realmente es maravilloso, tiene que ver con ese sentimiento, ¿no? Sí, sí, hay una cosa de... A veces, o sea, son clichés en un punto, porque vos decís, bueno, la famosa frase, me debo a mi público, es más pasada, tiene más... Se ha dicho tantas veces que hasta se la ha vaciado de sentido. Pero hay una cosa, sí, muy importante, esa empatía, ese poder compartir el uno cotidiano, ¿no es cierto? El yo cotidiano con alguien, que está, digamos, de alguna forma, viéndote, como yo veía antes, a la gente que me resultaba totalmente, digamos, así maravilloso verlo, bueno, poder entablar en esa frecuencia una comunicación, para mí es alimento también. Así que muchas gracias por este espacio para poder contar estas cosas. No, agradecidos nosotros, y te agradecemos otra cosa más, que es que antes del show tengas esta deferencia, porque uno necesita, de alguna manera, una intimidad, y estás compartiendo esa intimidad con nosotros y con el público que nos sigue. Gracias, Negra, de verdad. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este corazoncito puesto en lo que nos gusta. Gracias. Gracias. Gracias.